Sin duda en la ciudad un momento de ternura No dejar pasar la máxima altura Antes de seguir y que dar fisura Ponerte a grabar que el tiempo perdura Una enfermedad para esta cura Ya no puedo distinguir ni tu figura Antes de seguir y que dar fisura Ponerte a grabar que el tiempo perdura El subidón, el subidón Apuremos el agite que se viene el bajón El subidón, el subidón Hagamos todo rápido mi lengua es un látigo El subidón, el subidón Apuremos el agite que se viene el bajón El subidón, el subidón Hagamos todo rápido Escucha, saca la ficha El momento registra sensación corporal Escucha, saca la ficha El momento registra sensación corporal Todo lo que sube tiene que bajar Todo lo que baja tiene que subir Controlar, sufrir, sufrir, riser y volver a empezar El subidón, el subidón Apuremos el agite que se viene el bajón El subidón, el subidón Hagamos todo rápido mi lengua es un látigo El subidón, el subidón Apuremos el agite que se viene el bajón El subidón, el subidón Hagamos todo rápido Y así es, soy como una avalancha al revés El subidón, el subidón Todo lo que sube tiene que bajar Todo lo que baja tiene que subir Controlar, sufrir, riser y volver a empezar El subidón, el subidón Apuremos el agite que se viene el bajón El subidón, el subidón Apuremos el agite que se viene el bajón El subidón, el subidón Apuremos todo rápido Escucha, saca la ficha al momento Registra, sensación corporal Escucha, saca la ficha al momento Registra, sensación corporal Escucha, saca la ficha al momento Registra, sensación corporal Escucha, saca la ficha al momento Registra, sensación corporal Dicen que en la serie va a agarrar una tinta Nunca viene el cara con su nueva atención Cuidado no nos tiran pues en la atención Desde el último momento corta la tinta Hoy una ocasión que da inspiración Dicame un poco aquí si tiene vibración Una de las tropas está corta en el sartén El truco en el cambio dice en el marco El subidón, el subidón Apuremos el agite que se tiene el bajón Gracias por ver el video